Nos hemos pasado, ¿no? Ah, igual hay acceso aquí. Tesla, Service Center de Tesla. Y servicio de entregas, ya por fin. Igual vas a tener, ya es que sí. Vamos allá. Vamos a la inauguración del Service Center de Tesla del norte de la península de España. A ver, se inaugura hoy día 18 de noviembre. Viernes 18 de noviembre de 2022. Aquí lo tenemos. Centro de entrega. Gaúrsas, la mitad del concesionario. Bueno, parece que todavía está un poco... A ver si luego nos dejan aquí, ¿no? No, 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 no.